Juegos de 5 años para acá Se veis sin igual de bien, ¿sabes? Daniel Clark en Ciudad de Colón, Hong Kong Hudson, Weaver y agentes destacados en la base 3 De momento esto no me acuerdo Vale, sí me acuerdo Pulsar ratón derecho o para pulsar Ah, el derecho, vale Toma, guatazo Esta me pareció de las más difíciles Al menos en su momento, eso creo recordar Vale, dice, dale like, suscríbete Gente, quita el WhatsApp, hombre Ay, el Nova, tío, no me acordaba El Nova, tú Oh, doble Bueno, espérate Tazú que le doy Ah, bueno Re preciso, yo pensaba que iba a ser super pocho Pero no Se escucha muy raro, ¿verdad? ¿Tenemos las gambas caras puestas o algo, no? Mira como se escucha, como muy lejos, tío En las escaleras Eliminado Muerto Ventana derecha ¡Derecha! ¡Ah, coño! Ay, Dios mío, es esto Ventana derecha, ya me puta vola, ¿sabes? Digo, ¿dónde es esa sombra que hay? ¡Aquí! Lo detuvo perfectamente, tío Era como fuerzas especiales, sí, pero Sí, has Hay que teclar, tú ¡Salta! ¡Yahú! De chill, como espana Se escucha muy extraño, tío ¡Venme a mover esto! ¡Cojan lo que necesiten! ¡Llegarán aquí en un instante! Eh... El hombre muerto está bien preparado Y creo que no me gustan nada, ¿sabes? ¡Aquí acepte la inevitabilidad de mi destino! No significa que tenga ganas de que llegue Hombre, la verdad es que unas dobles así molan, ¿eh? A ver Bah, me gustan, ¿eh? Pero es que unas pistolitas... ¿Las dobles? Nah, me gustan las pistolas, tío Siempre soy un amante de lo clásico A ver si hay un amante de ahí Ahí va ¿Estás en dragón off? No Escuchad, rarísimas pistolas, tío Están putamente jugadas ¿Estás muerto? Es que no me da que precisión, tío ¡Uah! ¡Qué picadora, ¿sabes? Aquí empieza a disparar algo Vale, nos quedamos un poquito Y encima recarga súper rápido, ¿sabes? Ah, pero se lo recarga una, sí Madre mía Chaval, ya... Chaval, yo así como... En falta el tema de disparar de dos tiros O sea, en plan de dos armas, ¿sabes? Ah, me acuerdo de este... Me acuerdo de esta canción, tío ¿Me he dado? ¡Sanitarra! ¡Sanitarra! Vamos a tope ¡Tarararán! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Tengo abatido! ¡Otro confirmado! ¡What the fuck! Aquí la palmo Es que en verdad disparo y... Muele la gente, ¿sabes? No sé por qué Mira, súper preciso Vamos a ir un poquito a tope ¡Un poquito, amigo! ¡Ah, bueno, abajo! ¡Ahí! ¡Se me lía! ¡Ay, está bien o no me lo creo! ¡Taca, tan, tan! ¡Va, hay muerte de aquí! Bueno, poquito a poco ¡Joder, macho, que ya...! ¡Uf! Me parece que feria ¡Oh, hay que hacer todo esto en serio! Ah, bueno, esto es de aquí Me hace un pequeño parkour aquí a tope Es que me tiene un poco de los nervios La pistola me gusta y tal Me pone muy de los nervios el sonido, tío Huele también de suerte el personaje, ¿sabes? ¡Uf! ¡Oh, vale! Le he pegado aquí, ¿eh? De cadera Mamadísimo, tío Venga, menos que hay mucha gente, tío A ver, lo he pegado Ahora sí es Mis compis, vale Me voy a recargar un poquito más, hasta tranquilito Que luego nos maten y pasa lo que pasa No puedo estar... No Le he pegado, sí Ah, menos más, vale Es que antes no me han ayudado yo a mis compañeros Hola Vale Ah, yo Easy De algún off con este farrojo Se van a hacer los edificios pegados, ¿sabes? Madre mía Puedes pasar un edificio a otro, pero vamos, tranquilamente Esto, jugó bien esto en el multijugado Es una cerrada que te caga, ¿eh? Madre mía La peor es seguro que hay gente que lo usaba Salto Joder, macho No era muy buena idea pillar eso Es que lo suyo es un AK, tío Pero no hay AK Bueno, sí que hay Seguramente sí que hay Casi me tiró por ahí, tío Flota esa mierda, tío Toma Bueno, tiene todos escopetas, tío Fuera, muerto No voy a ir a construir tú a tope Por ciudad Este arma la odiaba, era malísima, ¿eh? Madre mía, pero este hombre tiene de todo Tío, ¿no tiene armas normales o qué? Vaya castaña de armas, tío Nah Vamos a pillar estas Va Y es que no me gusta nada RPG Escopeta mejor No, no Vamos a encontrar uno ¡Rayene! Madre mía, espérate Me he quedado aquí un poquito Amigos, nada Me he confundido el sitio Aguártamele Me he dado Espérate Madre mía, vayas escopetazos ¿Qué pasa? La gente no tiene más que escopetas y dragón hostio Es demasiado racista, ¿no? Para los rusos No sé, todo el rato el mismo arma Yo voy a tirar Pero si, ¿por dónde tiene que ir? O mantiene un cohete que no debería A ver, me he comido A ver Vale, este día va por abajo Ah, bueno, igual era por aquí Madre mía La verdad es que la lógica de esto es O haces esto como tiene que ser Es decir, o haces esto Tranquilo Y con pausa O te mato Atentamente el juego Míralo, míralo Nada, que me tiran cohetes, tío Madre mía Todo el otro tiene el mismo cohete Es que voy a castaña No hay armas automáticas Buenas Esto es una puta basura Vaya, espera que me tiran ese puto cohete Ah, me me pegan toda la boca No sé qué coño me pega, tío Me tengo que tirar ahora, ¿vale? Ah, que están aquí Madre mía Madre mía De lo que me están pegando en un momento Aquí los rusos de los cojones Los spesna La madre que los parió Todavía digo Me espero Nada, si me espero Me matan igualmente Viene un tío con una spas Y me pegan toda la boca con ella Vale, vamos a parar aquí mientras Es que no, no, no Me matan igual Uff Me matan igual Pues nada Encima ya va No me ha quedado de hacer tantísimo esto ¡Eh! Por fin ¿Este es malo o no? Fue un puto arma, tío No encontraba Tanto es una puta basura Ahí será el cohete de dentro Que me ha matado Nada, me matan igual Me matan igual Es que otra vez Pero ¿dónde me han matado? O sea ¿Por dónde? ¡Dios mío! ¡Uff! O sea Pero ¿de dónde? O sea Literalmente ¿Dónde? Mira Lo meto en la boca Vale, me levanto O me matan Y si Me escondo también Ya se ha quitado la vida Madre mía Lo voy a ver Mira, ahí arriba Lo pego Lo pego que le han pegado el miedo A la boca, ¿sabes? Eso es en la cabeza, ¿no? Sí Ah, no Ah, bueno, sí Pero no Es que no lo entiendo ¿Eh? Pero el RPG ¿Para qué? Si no vale para nada el RPG Y se agarra el RPG Pero si no vale para nada Perfecto La caída que tiene esto Es impresionante, ¿no? Nada, chicos Ese de arriba no muere El tío Lo jodete y nada Un tiro a la boca Y tampoco habrá muerto, ¿verdad? Esa Parece ya pesado ¡Ah, que te es malo! ¿Cojones? ¿Pero cuándo ni se paga aquí? ¿Cómo? ¿Dónde coño ha muerto Esa peñita ahí? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Es paumear en la cara, tío ¿A muerto y si ya o te vino? ¡Yao! ¡Ah, corre, papu! Madre mía ¿Qué es esto? Oh, sí Mucha gracia, la verdad Casi no me he dado cuenta Buah, he breado Nada, chicos No me han ayudado los míos Ahora ha muerto, ¿no? Menos mal Porque la que le he pegado ¿Sabes cómo se llama este arma? Carpaki O que pa' aquí Eso ¿Dónde? Para arriba, ¿no? Ah, por abajo Volvamos fuera Balcón de la derecha Parece mentira el arma, ¿eh? Ah, chula, tío Falta poco ¡Oh! Tío, no hay más putas armas Necesito cobertura Ángel de la muerte Bueno, a este me gusta más Algún helicot ¡Oh, iba! ¿Puedo ver esto? Esto, ok ¡Me te cubro, amigo! ¡Me te cubro! Me pongo aquí atrás Me están pegando una guapa Aquí está hambre ¡Vamos, viejillo! ¡Vamos, viejillo! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¿Se ha movido eso, tú? ¡Ah, ya! ¡Joder! ¡Me he cargado, amigo! ¡Joder, tío! Pues sí, yo he visto a este que iba a mí un puto ritmo ¡Me cago! ¡Me cago en champito, pato! ¡Equiparís! ¡Vamos a caer, esquiparís! Una pasada, esquiparís La he perdido, ¿no? La he perdido, perfecto ¡Corre, amigo, corre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy, va, casi! ¡Vaya! ¡Miraos esos! ¡Venga, ahí va la información! ¡Vaya que la pille! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dramático, eh! ¡Ecosos míos la han pegado! La han pegado, ¿verdad? Pega un tiro Hace el sangre Ahora entiendo por qué odiaba esta zona, tío ¡Vámonos, tío! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos, tírate! ¡Yo voy a tope abajo, ¿no? ¡Sigo me parece! ¡Yo voy a tope! ¡¿Cómo me he matado?! ¿Cómo mierdas me he matado?! ¿Qué, qué dice esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Vaya payaso, tío! ¡Mi personaje! ¡Hemos visto los juegos artificiales desde aquí! ¡Vienen a los futivos! ¡Fuck! ¡Venga, cúrate un poquito! ¡Venga, cúrate! ¡Venga! ¡Venga, me curo un poquito! No va a ser que aquí el amigo se le tuerce un tobillito y... ¡Claro! ¡Venga, luego llega más su papi! ¡Venga, venga, recoger! Sí, la verdad es que sí, es súper cinemático ¡Toma! ¡Pum! ¿Me puedo levantar, no? Vale ¿Va a todos los cadáveres, tú? Todos gestos, pero que no me huelen Sí, un poco más se rompe la uña, ¿sabes? Y llama a sus padres para venir a recoger ¡Mal inglés! Pues muchas gracias, la verdad, encima ¡Piu! ¡Intensidad de Sader! ¡Estaba loco, loco! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.